A primera hora de la mañana grabando un vídeo me notarán un poco estresado, ¿no? Y qué mejor forma de quitarme el estrés, ¿no? Que grabando un vídeo cazando a un chungo Cómo están mientes, cómo cojones han estado Espero que estén empezando bien el día Aunque después de este vídeo no van a estar muy felices Porque esta humanidad está chunga la cosa Los chungos estos se están reproduciendo a una velocidad inimaginable Y Santi, ustedes conocen a Santi, ¿no? Nuestro compañero de trabajo Que su trabajo es buscar chungos y hacer la lista de chungos No hay tiempo que perder Y en verdad lo callado se echa de menos, ¿sabes? Yo sé que hay algunos de ustedes que les encanta esta sección de cazando chungos No, los chungos, los independientes, los que están empezando Los que tienen un sueño Sacan un tema, empiezan y aparece el coreano loco Y su panda no de sing-me El artista de hoy se llama Big Yamo Y el tema se llama Batidora Pero creo que si me pongo esta camisa No voy a poder usar el crono Porque esto es verde también ¿Me voy a tener que cambiar de camisa o qué? Vamos a darle la vuelta Ahora sí, ¿no? Ahora mejor Pues vamos a la video reacción Hola, soy Big Yamo Y en mis tiempos libres Vengo a mi finca ¿Este licón es esto? Esto es mi palo Y hemos descubierto Que su fruto tiene unas propiedades Rítmicas Por eso hemos diseñado mi nueva leche Extraída directamente Del extracto de fruto de mi palo Batidora Solo para ti Leche extraído del fruto de su finca La leche puede salir de una fruta también Esto, a ver No es que esté chungo Está jodida la cosa Sin miedo dice ¿Qué anda sin miedo? Y a mí me gusta Cómo bailar con la batidora Bat, bat, batidora Más batidora Bat, batidora Bat, batidora Bat, batidora No sé ¿Qué frutas son esas? Si alguien sabe Me lo deja En los comentarios Pero esto ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Parece un pollito Inflado Cantando Pues míralo ahí Todo metido Ahí Así que ven y pégate Vamos a la finca Nos está presentando La finca ¿No? Está como una canción ¿No? La batidora Mucha confianza Para beberme Esa batidora No me da ¿Sabes? Bat, batidora Bat, bat, bat ¿Qué cojones Estoy haciendo Con mi vida ¿No? Chiquilla está Como que No tienen Muchas ganas De trabajar ¿No? Va, va, va Batidora Va, va, va Batidora ¿Qué? ¿Qué? Qué clase de inútil ¿Qué? 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 pollito inflado y de repente aparece una chiquilla vestida de vaca rompiendo todo se arruinó la batidora se arruinó se arruinó el negocio vamos a dejarle un comentario ahí que esto está chungo esa batidora está como que muy chunga pues si mi gente les dejo el enlace en la descripción del vídeo para que vayan a a cazar al pollo inflado es mi gente ya yo santi de donde te donde carajo te encuentra tantos chungos cazando chungos no esto está yo me me dejó un poco en shock sabes que tendrán en la cabeza para hacer este tipo de vídeo muchísimas gracias por disfrutar otro vídeo más nos estamos viendo muy pronto en nada estoy activo